Andrés y Cristian nos presentan su nuevo sencillo, Te Luce el Orgullo. Regalame un minutico de tu tiempo, que es muy serio lo que quiero hablar contigo, Juan Carlos. Hola que tal amigos, yo soy Andrés Márquez y Cristian Villarreal y estamos aquí en el canal CNC Valledupar. Bueno, estamos por aquí promocionando nuestro primer sencillo musical, Te Luce el Orgullo, de la autoría de Melky Suárez. Una canción muy bonita, vallenata, en la cual hemos venido representando nuestro folclore y buscando nuestro espacio. Lo daría todo para amarte yo, solo yo, siempre yo, cuánto quisiera que me amaras tú, solo tú, siempre tú. Bueno, en mi Instagram aparezco como Andrés Márquez Música y en el mío, arroba Cristian Villarreal G. Y tenemos nuestro canal de YouTube, Andrés y Cristian, en donde nos buscan y escriben el nombre de nuestra canción, Te Luce el Orgullo. Y ahí podrán encontrar toda nuestra información. Bueno, esta canción, como ya lo mencioné ahorita, es de la autoría de mi compadre Melky Suárez y es una canción de amor. De esos amores de antes que ya no se ven, solamente quiere decir que le dé un minutico del tiempo, que quiera hablar con ella para expresarle que ojalá algún día pudiera ser la persona que ella amara. Lo daría todo para amarte yo, solo yo, siempre yo. Bueno, ya la próxima semana vamos a entrar en grabaciones nuevamente de un DVD que consta de cuatro canciones. Y pues para que todos los amantes de nuestro folclore y nuestros seguidores se lo gocen para esta fecha de sembrero. Lo daría todo para amarte yo, solo yo, siempre yo. En el canal CNC apoyan a los artistas. Aquí está Andrés Márquez y mi compañero Cristian Villarreal. Y búsquenos en YouTube como Te Luce el Orgullo, mi canal Andrés y Cristian, en donde están disponibles todo nuestro contenido y todas nuestras redes sociales. Ahí los espero. Yo daría todo para amarte yo, solo yo, siempre yo. Cuánto quisiera que me amaras tú, solo tú, siempre tú. Cuánto quisiera que me amaras tú, solo tú, siempre tú. Dante, espera, me tiene desesperado porque no encuentro la forma de tenerte. Y ansioso por tenerte aquí en mis brazos, pero tú no te decides, vean qué suerte.